Y estamos hablando sobre la venta de Banamex. Esto tiene que ver con una política de Citigroup, de regresar a lo que originalmente era como banco mayorista y dejar la banca de consumo en todo el mundo. Esto mismo que se está haciendo ahora en México, de vender Banamex. Ya lo hicieron en China, lo hicieron en India, lo hicieron en Brasil, lo hicieron en Argentina, en Colombia y ahora decidieron hacerlo en México. Esto lo digo para que no se malinterprete, porque también los adversarios aprovechan todo para decir que están mal las cosas en lo económico en el país y que por eso se está vendiendo Banamex. Pues no, es una política de Citigroup. Y ojalá esto se convierta en algo bueno. Bueno, no es malo, pero podemos convertirlo en algo muy bueno. Si sin medidas autoritarias se logra mexicanizar este banco, que era de mexicanos. Desde el siglo XIX nace el Banco Nacional de México. Es de los bancos más antiguos y no es que es el banco de más antigüedad. Este y el de Londres y México surgieron cuando el porfiriato. Y así estuvieron durante mucho tiempo y los banqueros eran de todo el país. No había un encaparamiento de acciones. Luego ya conocemos la historia. La historia se vende, primero se nacionaliza, luego se privatiza. Desde el poder se toma esa decisión. Se vende y los que compran no pagaron impuestos. En aquel entonces, 2001, con Fox, entrando, entrando, para beneficiar a los que recibieron el dinero, les condonaron los impuestos. Utilizaron un mecanismo que supuestamente era legal de hacer la compraventa en la bolsa y así no pagar nada de impuestos. Debieron pagar como 3 mil millones de dólares de impuestos y terminaron no pagando absolutamente nada. Eso ya es historia. Eso ya tiene que ver con el periodo neoliberal, el periodo de corrupción y de influyentismos. Entonces, ahora, si se cumplen con todos los procedimientos legales, y desde luego se tiene que pagar el impuesto, pueden ser inversionistas mexicanos los que se queden con Banamex, regresar Banamex a México. Celebro que Ricardo Salinas Pliego haya manifestado su interés de comprarlo. Él tiene ya Banco Azteca y yo creo que tiene los recursos suficientes para hacerlo. Lo mismo podría pensarse de Carlos Slim, de Imbursa, de Carlos Jan González, de Banorte, de otros. Me mandó un recado José Javier Garza Calderón, de Nuevo León, que ellos podrían también, junto con otros inversionistas, reunirse para comprar el banco. Y deben de haber muchos otros inversionistas, banqueros mexicanos. Desde luego, esto no significa impedir que participen en la convocatoria, subasta, en la licitación, extranjeros. Nosotros no estábamos cerrados, ¿no? No, somos chauvinistas, no estamos en contra de los extranjeros, pero sí nos gustaría que se mexicanizara este banco. y también porque suele pasar que las ganancias de la banca, cuando los accionistas son extranjeros, pues no se reinvierten en nuestro país. Últimamente nuestros adversarios también hablan de fugas de capital y no es así, no es fuga de capital, al contrario, está llegando mucha inversión extranjera. Son utilidades que no se reinvierten en México, se van. Utilidades de bancos que, por cierto, les ha ido muy bien, mucho muy bien a todo el sector financiero, al sector bancario, porque hay un auténtico Estado de Derecho, hay gobernabilidad, hay paz, hay tranquilidad, hay piso parejo. no hay corrupción, no hay influyentismo, todo esto da mucha confianza para invertir en México. Y ahí está lo que sucede en las finanzas públicas. Nuestro peso no se ha devaluado por poner un ejemplo. Resistimos la crisis sin contratar deuda adicional, estamos saliendo. México tiene condiciones inmejorables para crecer, está llegando mucha inversión extranjera, se están creando empleos y vamos a salir adelante. Entonces, hay esa posibilidad, esa oportunidad de que inversionistas mexicanos se puedan quedar con Banamex. Y aunque no está a discusión, o es obvio, no está de más decir que esta operación dejaría también pues impuestos, miles de millones de pesos entrarían a la hacienda pública. ¿Para qué? Pues para el desarrollo del país, para que ese presupuesto siga destinándose al bienestar de nuestro pueblo, para mantener la paz y la tranquilidad, en el entendido de que la paz es fruto de la justicia. Entonces, me da mucho gusto poder conversar con ustedes. Ya no quiero seguir hablando porque una cosa es de que ya esté yo saliendo y la otra es que me exceda, ¿no? Pero bueno, decirles eso y muchas gracias por todas sus muestras de solidaridad a todas, a todos, muchísima gente que con sus rezos, oraciones, bendiciones, los libres pensadores con el interés de que me recupere mucha gente de todos los sectores, de todas las clases sociales y también muchas gracias a los presidentes de otros países, el presidente del Perú, el presidente de Cuba, al primer ministro de Canadá, al presidente de Bolivia y a otros más, muchas gracias por preocuparse, pero bueno, esa es la noticia, vamos saliendo y es por el bien de todos, o sea, celebro esto porque estoy constatando de que no es algo grave lo de esta nueva variante que está afectándonos, vamos a salir, vamos a salir adelante y ánimo, mucho ánimo, adiós.